Hola como están amigos el día de hoy les voy a mostrar cómo descargar vídeos de youtube vamos a irnos a nuestro canal y aquí amigos en este pequeño círculo en la parte superior derecha vamos a hacer clic y nos vamos a ir a youtube estudio ok youtube estudio una vez estemos en youtube estudio amigos nos vamos a ir a contenido una vez que estemos ya en contenido lo que vamos a hacer es señalar el vídeo que vamos a descargar y nos vamos a ir a los tres puntitos que vemos aquí tres puntitos vamos a hacer clic ahí y vamos a dar en la opción descargar ok y como vemos acá en la parte superior está la descarga ya en proceso ya descargó vamos a abrirlo pueden dar clic abrir el vídeo o simplemente hacer un clic en la carpeta para que les lleve donde se descargó el vídeo el siguiente método amigos para bajar cualquier vídeo de youtube sería el método de pago nos vamos aquí a los tres puntitos y le damos en descargar nos va a aparecer esta opción donde dice que podemos probar gratis o simplemente no lo queremos vamos a probar gratis y en esta parte amigos lo que tenemos que hacer es ingresar nuestra tarjeta de crédito el nombre del titular la dirección de facturación youtube amigos no nos va a cobrar nada el primer mes el primer mes es de prueba así que la facturación va a empezar el 10 de mayo son tan solo 20.90 soles por mes gracias 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 y gracias Gracias.